Esto en el kilómetro del desvío a Pito Solo, carretera a Santa Bárbara. Ahí los familiares cuando llegaban a hacer reconocimiento de la persona que quedó muerta en el lugar producto de este accidente. Lamentamos que sucedan este tipo de noticias y usted por favor que ande en la carretera, tome todas las medidas necesarias para que esto no suceda. Hay carreteras que no están señalizadas, hay carreteras secundarias que tienen muchos baches, hay carreteras que no tienen iluminación, entonces usted debe de ir con mucho cuidado. No debe de correr si estas carreteras no tienen el debido señalamiento o también la iluminación, porque esto es lo que sucede. Esta persona murió en el desvío de Pito Solo, carretera a Santa Bárbara. Y también, don Julio, otro accidente en San Antonio Copán. Una persona del sexo masculino perdió la vida trágicamente tras ser brutalmente impactada por un vehículo desconocido. Esto en la carretera internacional CA11, sector de la comunidad de Quebrada Onda, San Antonio Copán.